No hay excusa, tenemos billetes todo de usa, también los metales por montones, andamos aquí con todos los tiguerones, que cojones, un te dedique, está y que es lo que son, es palomones, y si frenamos, no le da tiempo a correr, porque aquí lo engañonamos. No hay excusa, tenemos billetes todo de usa, también los metales por montones, andamos aquí con todos los tiguerones, que cojones, un te dedique, está y que es lo que son, es palomones, y si frenamos, no le da tiempo a correr, porque aquí lo engañonamos. Llego en los mineros activos pa' todos los juideros, de las 4 de agosto me mudé pa' el 5 de enero, que tú me vas a llegar así, pero el 30 de febrero, y los dientes que te quedan todos pasaron a hielo, y llegale a mi flow, Bugatti, es tuyo, tuyo, tú, todos estos son hembras, chotas, no corren, pareces locas, tú estás loco con el loco, tú te vas a poner de loco, ustedes con una pistola, es igual que la tengo mucho, no te embales, pasa todo, pa' ti tengo plagato, cuando tu jeba a la casa, pa' tu saca, lo movió, en el bloque 19 a tu jeba le han dado todo, porque le dices la onza, donde nos montamos todo, y llegale a mi flow pa' que tú aprendas de mí, aquí te desgranamos como de grano este beat, cuando te frenamos de una, tú sientes mi ki, porque vengo siendo Pablo en los 80, nadie puede contra mí, no hay excusa, tenemos billetes, todo de usa, también los metales por montones, andamos aquí con todos los tiguerones, que cojones, un 3D que está y que es lo que son, es palomones, y si frenamos, no le da tiempo a correr, porque aquí le encañonamos, no hay excusa, tenemos billetes, todo de usa, también los metales por montones, andamos aquí con todos los tiguerones, que cojones, un 3D que está y que es lo que son, es palomones, y si frenamos, no le da tiempo a correr, porque aquí le encañonamos, y si frenamos, hay imbola, a ti te queda corto, tú me llegarás cuando Bill Gates no tenga cuarto, yo ando más moja que tú en KFC, porque tú eres un gallo y no te gusta poner, clan, clan, suena cuando tú llegas a mi clan, de Sabana soy alguien como jugo, ustedes no están, tírate, ven y cométete ya, ni queque, que te vamos a dar más palo que los toros delete, préndeme el 115 que viene en los lince, las menores de 15 lo dan hasta Puerto Quinien, cuida con los tigers, no hagas que se te amotinen, que te van a dar más golpes, que saldrás el récord guine, tengo más cotorra que el cho lógico de usa, en Sabana soy el guin, ten cuidado si te me cruzas, para ver tus flores vemos la angara medusa, de redes este será, el suki medusa, No hay excusa, tenemos billetes todo de usa, también los metales por montones, andamos aquí con todos los tiguerones, qué cojones, no te dedicitas, y es lo que son el palomones, y si frenamos, no le das tiempo a correr, porque aquí le encañonamos, no hay excusa, tenemos billetes todo de usa, también los metales por montones, andamos aquí con todos los tiguerones, qué cojones, Juntos de etiqueta y que lo que son es palomones Y si frenamos No nos da tiempo a correr porque aquí le encañonamos Ah, Josué LV Remy produciendo en la habitación nocturna De la mina pa' sabana Y de sabana pa'l mundo Que cojones Juntos de etiqueta y que lo que son es palomones Y si frenamos No nos da tiempo a correr porque aquí le encañonamos No nos da tiempo a correr porque aquí le encañonamos